Ahora pasé, acabo de pasar el vallecito que baja y voy un poco hacia el norte, siempre teniendo en la vista la parte cerca del río. Ya, ¿va en el borde entonces como del cerrito alto? Sí, pues voy avanzando hacia el norte, de a poquito. Ya, copiado, copiado. Malo es. Malo es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.